No sé qué fue, qué se llevó Hoy he caído en el olvido Si es la pasión que no se va La sensación de quererte tanto No sé qué te está pasando Que todo tú lo echaste a perder Y lo que tú me quieres volver Desnudándome, quemaré Rotes de tu piel Y queriéndome, seguiré Siempre bien No sé qué fue, algo falló Que hice vivir siempre a tu lado Y comprendí que no era yo Porque eres tú el que inquieta Y haces daño No sé qué te está pasando Que todo tú lo echaste a perder Y lo que tú me quieres volver Desnudándome, quemaré Rotes de tu piel Y queriéndome, seguiré Y lo que tú me quieres volver Y lo que tú me quieres volver No sé si te está pasando A bombi, boni, oye un toque de mi cuesta Pa' que te fuiste si tu sabes que te quito el play Come to, baby, to people, team Don't stop, regga, Tony, come, say, mané Come, say, mané, come, say, mané Sabes, necesito, eh Ah, ah, me guste, yo, no consigo Hoy quisiera huir del tiempo De este tiempo que me ahoga Hoy quisiera no estar presa No estar presa de tu boca Ahora pues te digo, bon suave No seas tan fua, ya casi no estás Quiero hacerlo, pero no es mi game ¿Sabes qué? Au, juan, chau, chau Quieres que te vas, vas detrás de mí Quieres que te quede, te quede, te quede, te quede Quieres que te quede, 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 te Bye-bye Bye-bye Chao, chao ¿Quién soy yo sin tu amanecer? ¿Quién me pide despertar? ¿Quién me busca en la noche fe? Será la soledad Un nuevo día Una noche más Todo daría Por no mirar atrás Sigo en mi mundo Condenada no sentir Me siento perdida A pesar de ti Muy lejos de aquí Donde estés Yo estaré Y dentro de ti Viviré Y moriré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!